Bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo algo divertido planeado, algo interesante. Hoy planeo, como ya vieron en el título, planeo tratar de recrear algunas fotos de Pinterest. Elegí como 5, creo que son. Sí, elegí 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero una es como... no creo que me salga la verdad. Pero voy a tratar de recrear estas fotos y son fotos que obviamente son como aquí en mi casa, que las puedo recrear. Ya tengo mi cámara cargada y todo, encontré mi tripié, que es en el que está parada mi cámara ahorita. Entonces estoy como inspirada porque como encontré el tripié, ahora sí puedo tomarme como mis fotos y así como les hacía antes. Entonces sí, voy a tratar de recrearlas. Obviamente el fondo y así no va a ser igual, voy a tratar de que sea lo más parecido, pero va a estar difícil. Y la ropa pues igual voy a tratar de combinar a que sea como el mismo color, no tal cual el mismo outfit, pero el mismo color. Porque pues tampoco tengo la misma ropa, ¿no? Entonces voy a tratar de como que recrearlas o tratar de como inspirarme en esas fotos y vamos a ver qué tal me van quedando. Entonces me acabo de como que peinar, me hice unos poquitos como chinos, ondulaciones, un poquito para que no se vea tan chafa mi cabello. Vamos al video, vamos a ver qué tal me quedan las fotos. Porque aparte me las voy a tomar yo solita, no tengo a nadie aquí que me las tomé. Entonces este, pues sí, me las voy a tomar yo solita. Voy a poner el timer y pues igual voy a ver qué tal coopera la luz conmigo porque está como nublado afuera. Entonces ya ven esas fotos que salen como con el rayo de sol en la cara y así que se ve como súper shiny y así. Bueno, eso no se puede hacer porque está todo nublado. Entonces la luz que ven es la luz como hay y entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible con esta luz de nublado. Sí, vamos a ver qué tal salen. Bueno, para la primera foto que voy a hacer, como pueden ver el suéter es blanco. El suéter es blanco, entonces no tengo un suéter blanco largo. Tengo como, o sea, sí tengo suéteres blancos pero son como pegaditos entonces no aplican para eso. Pero tengo este y creo que le da más o menos el vibe, entonces este es el que voy a usar. Y pues voy a sacarme mis libros a ver cuál se queda como bien abierto. Por suerte mi edredón también es blanco, entonces eso va a funcionar. Mis cojines, pues no tengo cojines grises, pero tengo... Pues no, no son grises, son blancos. Es lo que voy a usar para la primera foto. Bueno, este es el outfit que elegí. Me puse unos shorts porque en la foto como que no trae nada abajo, pero... Entonces suéter no está suficientemente largo para hacer eso. Pero creo que los shorts funcionan. Ok, me estoy dando cuenta que la foto está tomada como de la parte de la cabecera hacia enfrente. Pero... La voy a hacer con mi cabeza en... O sea, como al revés, del lado de la parte, no de la cabecera. Porque de este lado da más luz en mi cuarto. Y aparte no hay lugar como que donde poner el tripié atrás de mi cama. Entonces... ¿Se tendría que modificar? No hay lugar como que se quede abierto el libro. Y ahora para esta foto requiero usar un cuello de tortuga y me estoy asando porque es verano. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda esta. Aquí tengo mi... Este en los shorts que traía ahorita para hacer la otra foto, pero... Sí, vamos a usar este espejo de mi cámara. No me acuerdo que me salga esta cara. Esta fue un super fail. No, hombre, necesitamos De luz Híjole ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, batalla mucho con esa foto Y la verdad creo que no me terminó de salir bien La verdad es que creo que ese ángulo no lo puedo hacer yo sola O sea, me preocupo que alguien me ayude A tomar esa foto Y nadie me va a ayudar aquí Entonces no, creo que no logré esa foto Para nada La otra la verdad tampoco Siento que el ángulo tampoco está correcto Pero es difícil seguir fotos de Pinterest Bastante difícil Bueno, vamos a intentar otra Tengo una blusa como súper igual a la de la foto Entonces esta puede funcionar Pero es verdad Bastante difícil Bueno, para la siguiente foto Creo que es con una cartulina De hecho Pero no tengo una cartulina Entonces creo que lo voy a hacer con una pared Porque Es con una cartulina Es con una cartulina rosa Decidí que mejor no me voy a Decidí que mejor no me voy a poner otra Porque me voy a salir Entonces voy a usar la misma blusa Y lo voy a hacer con mi puerta de Mi baño Creo que esto va a estar un poco difícil Pero vamos a ver Qué tal Bueno, también estuvo difícil Porque la luz aquí está horrible Terminé usando una de mis puertas de mi closet Pero la luz aquí está horrible Y si pongo la luz de arriba Como que se hace feo Se hace como peor Entonces Sí, también estuvo algo difícil Además no tengo un fondo blanco Allá atrás Salgan mis candiles Entonces Pero mal intento Ahora te voy Ahora, para la última foto La tipa está usando una Blusa como roja Yo no tengo blusas rojas Así Entonces Voy a usar un vestido como Naranjoso Que creo que Como que se parece El pedacito De la manga Es lo que voy a usar De hecho No he hecho nada Este vestido nunca Entonces Sí Lo voy a usar para la piel Que esperemos que Quede bien Se ve difícil De hacer Bueno Esa última foto Como que Me costó Igual Lograr la pose Y así Pero pues Creo que Sí, eso es lo que se pudo Ya acabé En este Como vestido Iba a ser otra Pero O sea Iba a ser otras dos Pero una se parecía mucho A la de las manos Y otra Sí estaba como que Muy difícil de recrear O bueno Siento que necesito Más luz Y más espacio Y más tiempo Para recrear esa foto Como resumen Y conclusión De este video Les puedo decir Que no se alteren Si no les quedan Sus fotos Iguales a las de Pinterest La verdad es que Pinterest Es un lugar donde Hay muchas modelos Y muchas influencers Que tienen a sus fotógrafos Y que tienen a gente Que les hace La fotografía Y les pone la luz Tienen iluminación Tienen los outfits Tienen el estilista Tienen todo este tipo De cosas Entonces No se frustren Si no les quedan Sus fotos La verdad es que O sea No Siento que Es algo como Difícil Tratar de Literal Recrear una foto De Pinterest Y creo que Son buenas ideas Como para inspirarse En fotos Y que cada quien Las haga a su modo Y pues sí Como que agarrar ideas De ahí Pero la verdad creo que Es muy difícil Recrear tal cual Una foto De Pinterest O sea No todos vamos a tener El mismo outfit No todos vamos a tener El mismo cuerpo No todos vamos a tener El mismo cabello Entonces No siempre va a salir Igual la foto Pues creo que estuvo divertido Hacer este experimento A ver si convenzo A mi novio De hacer uno De parejas Este Estuvo divertido La verdad Tenía ganas de usar Mi cámara Porque como les decía Encontré mi tripié Entonces tenía ganas De como usarlo Este Definitivamente la luz O sea La hora y la luz No ayudaron para nada Hice lo que se pudo Y la verdad es que Alteré algunas fotos A mi manera O sea Obviamente yo no voy a tener El mismo fondo Yo no voy a tener El mismo cabello Y mis manos Y todo Entonces Pues sí Adapté las fotos A como pensé que Mejor podrían quedar Con lo que tengo aquí Y Con Como me veo yo Pues sí Creo que es como Un experimento divertido De hacer Y Como que cada quien Le dé su giro A las fotos Espero que les haya gustado Y Pues espero comenzar A mí me voy a hacer uno Próximamente A ver qué tal nos queda Nos vemos en unos días Bye Chau Chau